Está manipulado. Un pueblo despierto es como un potro serrero, como una yegua serrera. Siga despertando al pueblo y más nunca será engañado. Más nunca lo dominará nadie. Por eso lo del Congreso es muy importante, delegadas y delegados, elevar el nivel de la discusión. Vamos a dejarnos de pleito, chico, en algunas regiones. Se la pasan peleando. Aquí en Lara es una de ellas. Yo hago un llamado. A todos, no voy a nombrar a nadie. Al que le caiga, le chupa. Ah, pero le vamos a facilitar el trabajo al enemigo. Que si los de aquí no se acuerdan de Alí Primera, la canción aquella. Alí Primera. Ah. ¿Cómo? Disperso. Cántamela ahí, cántamela ahí, compadre. Comadre. Ajá. Dale, compadre. Tú la cantas, dale, pues. Eso. El carrao del Maizal. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo estás, presidente? ¿Cómo te llamas, viejo? Juan Elgarro Heredia. Yo soy el delegado. Soy integrante de la comuna del Maizal. Ah. Soy de la medalla socioproductiva. Soy del banco comunal de la sala de batería del Maizal. Del banco comunal. Del banco comunal, piloto del municipio. Ajá. ¿Te la sabes, la canción? Para la canción. Dispersos los hombros dispersos corazones. Las luchas dispersas. Busquemos las razones. Fusil. En ahí las nuestras luchas. Las luchas que nos tomen a la victoria final. Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué murimos y por qué si ya estuvieron el fusil y el evangelio en las manos del camino? ¿Por qué en unirnos y gritamos como hermano? Viva Lidia y Melchema agarrados de la mano. Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en ailar nuestras luchas? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué en unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos del camino? ¿Por qué en unirnos y gritamos como hermano? Viva Lidia y Melchema agarrados de la mano. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, portuguesa no se queda atrás. ¿Entonces? No, pero en portuguesa también. ¿Hay quienes? ¿Entonces empiezan a pelear? Ahora los líderes tienen ahí una gran responsabilidad. Reyes, por ejemplo, fue gobernador. Ahora es ministro. Entonces yo oigo que si los de Falcón, que si los de Reyes. Ustedes tienen que unirse. No tienen más camino los dos. No tienen más camino. Oye, oye, oigan, oigan. Oye, yo les hablo con el corazón. Si no lo hicieran, poco a poco los dos se van a ir quedando. Se los estoy avisando. Si ustedes alimentaran la división, poco a poco la revolución es como un río. Va dejando, va dejando. Yo no quiero que se queden, porque los quiero a los dos. No se dejen, no se dejen. No se dejen. Oye, el enemigo, oigan bien esto. El enemigo es muy hábil. El enemigo es muy hábil. Mira, ¿tú sabes quién me puso a mí a pelear? Nos puso a pelear a Arias Cárdenas y a mí. Luis Miquilena. Pero seguro, yo caí por pendejo. Seguro. Chisme para allá. Ah, claro. Porque Luis Miquilena tenía un plan. Luis Miquilena es de la burguesía, pues. De la burguesía. Se la pasa entre los ricos, banqueros, negocio y tal. Entonces, yo recuerdo cómo él me hizo creer a mí que Arias andaba conspirando contra mí. Y otra gente le hizo creer a Arias que yo no lo quería, que yo estaba también persiguiéndolo, inventándolo. Y terminamos rompiendo. Ustedes recuerdan. Arias Cárdenas, que es mi hermano, terminó siendo candidato presidencial contra mí. La burguesía, que nunca lo quiso, lo utilizó. No se acuerdan incluso aquella vez que Arias Pancho llegó a poner hasta una gallina. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te acuerdas? Bueno, ahora, ahora, él pasó por un desierto. Pasó por un desierto. ¿Por qué? Allá no lo quieren ni lo querrán nunca. Hasta que un día nos reencontramos. Y sabe lo que me dijo Francisco, humildemente me dijo, Hugo. He entendido. He pagado mis pecados. Me dijo, Hugo, aquí estoy sembrando limones. Mi destino está en tus manos. Bueno, si tú quieras que yo siga sembrando limones, aquí seguiré. Estoy a tu orden, de todos modos. Un día lo llamé y le... Ahí está el vicecanciller trabajando como el que más humilde. 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 Hace poco. Hace poco me mandó un mensajito por el teléfono y me dijo, Hugo, aquí voy. Rumbo a la iglesia. Llevando a Javiela al matrimonio. Ay, lo llamo. Le respondí de inmediato. Como quisiera ir contigo. Porque yo quiero a esa niña como una hija. A la Javielita. Se casó Javiela. Como quería yo ir allá, pero bueno. Dale un beso y a su esposa. ¿Eh? Son los hijos de todos. Pero Arias y yo cruzamos por ese sendero. No se dejen, Reyes. No se dejen, Falcón. No se dejen. Porque el enemigo anda tratando. El enemigo dice que Falcón va a ser candidato a la presidencia contra Millas. Lo andan diciendo. Lo andan diciendo en privado. Ah, pues. Y lo están trabajando. Mándalo pa'l carajo, Henry. Porque si no, te vas a joder tú. Si no, te vas a joder tú. Si quieres decir algo, dilo. Mándalo pa'l carajo. ¿Por qué? Oye. Oye. Porque yo sé. Yo sé. Yo sé. Mira, yo sé. Yo sé. Oye, oye. Yo sé que el pueblo de Lara quiere a Henry. Pero lo quiere de este lado. Si él brinca pa' allá algún día o empieza ahí. No. Mira, mira lo que le pasó a Manuí. Manuí creía que él le iba a imponer a la hija, ¿no? Terminó. Anda huyendo ahorita. Porque además se metió a ladrón. Se metió a ladrón. A Costa Carles, que era como un hermano mío. Y hasta con una guitarra cantábamos. Ahí está. ¿Dónde está Costa Carles? Desapareció. Entonces que nadie se llame a mí. No se dejen. Y cada uno tiene que poner de su parte, reyes. Luis Jonás tiene que poner de su parte. Que es como hijo mío también, tú sabes. ¿Verdad? Es como hijo mío. ¿Verdad? Hay que poner de su parte. Porque es que empiezan unos señalamientos públicos y después no hay vuelta atrás. Eso es como el matrimonio, ¿ves? Uno puede discutir en la casa, pero después que ya hay algo que pasó abiertamente, ¿cómo tú recoges los platos rotos? No permitan que eso siga ocurriendo. Pónganle punto final. Discutan en privado. Si quieren ir a hablar conmigo, vayan. Juntos. Juntos. No uno por uno. No, no. Juntos. Hablamos juntos. ¿Verdad? Para que nos unamos, hagamos un pacto de sangre. La unión, la unión, la unión. La unión, la unión. Lo mismo pasa con mi querido amigo Wilmar Castro y la negra Antonia. ¿Cómo se van a poner ustedes a peleadores, chicos? No, pero es que vienen los grupitos. Unos que dicen que hablan a nombre tuyo y otros que no. Y empiezan a tirarse por la prensa. Y el enemigo hace fiesta. No le facilitemos el trabajo a ellos. Oye, esto yo lo digo con mucho amor, ¿sabes, Henry? Con mucho respeto. Y Wilmar, ustedes saben que yo los quiero mucho a ustedes. Pero como yo tengo aquí muchos dolores y puñaladas, yo no quiero pasar más por dolores. Y aquí para adelante lo que quiero es unión y mucho amor. Mucho amor entre nosotros. Mucha comprensión entre nosotros. Y este es un ejemplo, ¿ves? Este es un ejemplo. Entonces que ellos se queden con las ganas. Que ellos se queden, que busquen ellos sus frijolitos. Yo los espero en el 2012. ¿Eh? Frijolitos. En la campaña admirable, Henry Wilmar está comenzando. Estamos calentando los motores. Delegadas y delegados, pueblo, todo. Campaña admirable. Va a ser tres años de campaña admirable. 2010, 2011 y 2012. Estamos calentando los motores. Esa campaña comienza en enero próximo. Enero de 2010. Campaña admirable. Va a haber jornada maravillosa en esa campaña admirable. Batalla. Y en todas vamos a ganar nosotros. Escríbanlo. En todas vamos a ganar nosotros. Pero yo los necesito unidos. Unidos. Ah, que hay que discutir cosas. Que tenemos diferencias. Bueno, chicos. Mira, yo creo que no hay ni un solo ministro que no tenga diferencias conmigo. Wilmar trabajó conmigo de ministro, ¿verdad? Bueno, cuatro años de ministro. Pero no se te puso el pelo blanco allá. Después se fue aquí después. Bueno, los que trabajan conmigo. Mira, ayer tuve una reunión de tres horas con el equipo económico sobre el tema de los bancos. Discutiendo. Yo los oigo y yo tengo que respetar criterios, pues. Ah, pero nosotros, eso es en privado. Las diferencias no pueden irse a dirimir entre nosotros en los periódicos, chicos. O permitir que haga fiesta. No, no, no. Y después que el jefe decide, decidió el jefe, pues. Aunque yo no estoy de acuerdo, por ahí voy. Si uno reconoce al jefe. Porque hay quienes se ponen una careta. No, yo soy chavista y resulta que no. ¿Eh? Después que el jefe dijo una cosa, bueno. El jefe está diciendo, unión. Depongan todo. Y unión. Unión. La unión. Bueno, mire, a Bolívar lo dejaron al final solo. Se pusieron a pelear Santander con Páez. Grandes amigos de Bolívar lo traicionaron, Páez. Santander fueron grandes amigos. Estuvieron años y años en guerra, en batalla. El almirante Padilla, el que dirigió la batalla naval del lago, lo fusilaron. ¿Por qué? Porque fue uno de los que mandó a matar a Bolívar. Pedro Carujo, que era coronel, llegó con un puñal a matar a Bolívar. Y al final lo dejaron solo, mataron a Sucre. ¿Quién mató a Sucre? Ellos mismos, los enemigos de Bolívar. Y al final Bolívar, el pobre, terminó solito, con un grupito. Un grupito que después se dispersó y la mayoría terminó aceptando lo que había pasado. Porque muchos de ellos se vinieron para acá y terminaron siendo aquí, trabajando con Páez, como José Laurencio Silva. ¿Eh? Al final, Carlos Sublé. Carlos Sublé acompañó a Bolívar hasta el final. Pero después que murió Bolívar, lo dejaron allá porque el cadáver incluso se quedó sin tumba. Y se vinieron para acá y hicieron un acuerdo con Páez. Yo no lo hubiera hecho nunca. No. ¿Acuerdo con el traidor? ¿Cuándo? ¿Eh? Y después fue que trajeron los restos de Bolívar. Años después. Y lo enterraron dos veces. Hoy Bolívar, como Cristo, resucitó de entre los muertos. Y aquí está, en el Maizal, aquí en Lara, Henry, ahí en Portuguesa, Wilmar, aquí en Venezuela. Bolívar, no volvamos a dejar solo a Bolívar. No volvamos a dejarlo solo. Porque sería la perdición de la patria. Y Bolívar somos todos. La revolución. El socialismo. ¿Eh? Recuerden esa frase de Bolívar. Que es una frase como la de Cristo. Cristo, mi Señor, en la cruz cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿De acuerdo? Una de las siete palabras. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo. Me abandonaste. Él, el Hijo de Dios. Imagínate cómo murió. Padre, ¿por qué me has abandonado? Bolívar dijo algo parecido. ¿Qué puede un pobre hombre contra el mundo? Bolívar diría, Dios mío, pueblo mío, ¿por qué me has abandonado? Bolívar murió y nadie salió a protestar. Elí, 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 la masa bataní. ¿Ah? Elí, elí, la masa bataní. ¿Ah, sí? ¿Ese es arameo? Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es arameo, será arameo, ¿verdad? No, es arameo. Repítelo ahí para que aprendamos. Hay un micrófono para ella, por favor. Y un café para mí, para la gripe. Elí, elí, la masa bataní. Todo conmigo. Elí, elí, la masa bataní. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, se sintió solo en la cruz. Ahora resucitó y se hizo pueblo. No está solo, ni estará solo más nunca. ¿Eh? Todo está consumado. Bueno, entonces por eso yo pido unión, unión, unión. Las diferencias, bienvenida. Las corrientes internas, bienvenida. Pero luego, la unión. Mira, Antonio Aponte, este que escribe la columna, ¿cómo se llama? Grano de maíz. Tiene un lema que a mí me gusta mucho. Irreverencia en la discusión. Seamos irreverentes en la discusión, en el batallón. El batallón, no, en la patrulla, perdón. En la patrulla, en el partido, entre los delegados, en el Congreso. Entre los grupos de trabajo del gobierno. Irreverentes en la discusión. Lealtad en la acción. Lealtad en la acción. Lealtad, lealtad, lealtad. Lealtad, lealtad. No sabe todo, no sabe nada, no sabe todo, no sabe nada. Miren, Fidel que está viendo todo. Y bueno, es un sabio. Cada día Fidel es más sabio. Yo le dije, oye Fidel, ojalá que tú me sobrevivas. O sea, que viva más que nosotros incluso. Entonces él dice, bueno, la probabilidad indica que a lo mejor, bueno, quién sabe. Ya tiene 83 años porque, ahora dedicado a la reflexión, al pensamiento. Ya no está directamente en la calle, allá, está pensando, escribiendo, estudiando. La sabiduría le ha crecido como la barba blanca. La barba blanca. Entonces, yo estuve oyéndolo más de seis horas, casi sin interrumpirlo. Una pregunta, un comentario y él, ajá. Un sabio. ¿Sabe qué me dijo Fidel? Chávez, en Venezuela deberían. Bueno, le voy a decir esto. Porque es una crítica. Pero él tiene razón. Y yo me siento obligado a hacerla pública. Y él me lo dijo con mucho respeto. Chávez, tú me permites que te diga crudamente dos o tres cosas. Le dije, tú tienes autorización para decirme lo que tú quieras. Y me dijo, bueno, dos cosas. Inicialmente me dijo. Y él hace notas. Cada vez que yo voy para allá, Fidel hace notas. Se pone a trabajar tres, cuatro días, esperándome. Y saca su papel. Me dijo, mira. Una conclusión que he sacado. Y mira que, y entonces saca números. Tú dijiste, en el discurso, y peló por el discurso. El discurso mío lo tenía completico. Y un resumen. Y analizado con su propia letra ahí. No hay notas y notas. Me dijo, tú dijiste en tu discurso una frase. Una cifra. Hace diez años había en Venezuela 600.000 estudiantes universitarios. Hoy hay dos millones cuatrocientos mil. Eso es cierto. Un crecimiento de que cuatrocientos por ciento. Pero él tenía un estoraque ahí, como se llama un estoraque, ¿no? Una lista larga. De educación, de salud, todo lo que hemos logrado, los avances sociales en estos diez años. Y me dijo, he sacado una conclusión, Chávez. Ninguna revolución que yo conozca, ni la cubana, logró tanto por su pueblo, en lo social sobre todo, en tan poco tiempo como la revolución bolivariana. Ninguna revolución. Ninguna revolución. Los niños de la calle, la desnutrición infantil, la mortalidad infantil, la matrícula escolar, la calidad de la educación, el acceso a computación y a servicios de informática, la vivienda. Porque no se trata, ustedes saben que nosotros no calibramos solo por la cantidad de nuevas viviendas. El tema de la vivienda, ¿no? Mucho más que las nuevas viviendas, son las viviendas que hemos rehabilitado, transformado, mejorado y estamos haciéndolas. La vivienda. La salud. La educación, el agua potable, todo eso. Las becas, los créditos. Todo. Él tenía un estoraque ahí. Nunca ninguna revolución, ni la cubana, logró en tan poco tiempo, tanto por tanta gente. Primera conclusión. Y segunda, ¿saben cuál es la segunda? Así me lo dijo. He concluido que ustedes no quieren, no quieren, así me lo dijo. No quieren sacarle provecho político a estos avances sociales. Yo hice algunos comentarios y creo que tienen razón, que nosotros no queremos. No queremos. Porque me pongo yo después a pensar, no queremos, la frase suena duro, no quieren. Uno puede pensar que es que no podemos, pero alguien puede pensar que nosotros no podemos. Es decir, transferir con la misma intensidad del beneficio social al capital político. Todo lo que hemos logrado, es difícil que alguien concluya que nosotros no podemos, o que no sabemos, como no vamos a saber. Entonces la conclusión es dura, que no queremos. Y tiene también mucho de que no, algunos que no saben. Bueno, hay que aprender. Hay que aprender. Que la gente perciba todo lo que la revolución ha venido transfiriéndole al pueblo. Y compare con el pasado, cómo era la situación antes. Y algo más importante, qué pasaría si la contrarrevolución vuelve al gobierno en Venezuela. Yo lo repito, todo esto se acabaría. Las escuelas bolivarianas, se acabarían. Los médicos cubanos, los echarían. Por tanto, cerrarían los CDI, los CAT, los privatizarían seguramente. Al mejor postor. Las riquezas del país, las privatizarían. PDVSA, las minas del país, todo. Seguramente instalarían aquí bases yanquis. Y ahora con más razón para impedir que surja en el futuro otro movimiento revolucionario. Más nunca, no permitan en Venezuela que surja otro Chávez, otro loco de eso. No, bases yanquis en Venezuela, persecución. Y algo más que me dijo Fidel, que es bueno que el pueblo lo sepa. Si la contrarrevolución regresara al poder en Venezuela, la persecución sería salvaje. Nadie podría evitarlo, ni los yanquis. La matanza de revolucionario, la matanza contra el pueblo, sería, bueno, Pinochet se quedaría como un niño a pecho. Porque ellos vendrían a ser caída y mesa limpia. No habría términos medios. Eso que ellos hablan de conciliación, no, para ellos no hay conciliación. Son los intereses de la burguesía y del imperio. Por eso es que yo llamo a la unión y al trabajo y a la conciencia para fortalecer la revolución en Lara, en Portuguesa, en todo el país. Que más nunca vuelva esta peste a gobernar a Venezuela. Porque es una peste. Sería una peste. Bueno, fortaleza, fortaleza, unidad, 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 conciencia y conciencia.